Vemos contigo, está hablando el ministro Cataldo de lo sucedido en el INBA, pasamos a revisarlo. A la prensa la presencia en este punto, hemos estado en reunión desde tempranas horas junto a nuestro delegado presidencial regional, la presencia de la superintendencia de educación, de nuestra subsecretaría de educación, la Junaev, ha estado también la subsecretaría de la niñez y por cierto, la dirección de educación municipal y nuestra rectora del INBA. En ese plano, lo quiero partir señalando o reiterando más bien el reporte que ha hecho el Ministerio de Salud respecto al estado de salud de los estudiantes que han sido afectados, de los cuales de los 35 estudiantes afectados, 25 continúan hospitalizados, es decir, ha habido 10 estudiantes que han sido dados de alta y obviamente de esos 25 estudiantes hay un grupo importante, 16, que tienen distintos grados de complejidad, es decir, de gravedad. Esa es la información que existe por el momento y es la información disponible, cualquier otro tipo de comunicación va a ser directamente con la familia correspondientes. Dicho eso, queremos nuevamente lamentar muy profundamente los hechos ocurridos el día de ayer, nos parece que estamos frente a una situación que además de ser inédita, evidentemente contiene dentro de la expresión de ella, complejidades que por cierto tenemos que seguir analizando para tomar las medidas necesarias, no solamente como Ministerio de Educación, sino que el sistema en su conjunto y la sociedad en su conjunto. Y obviamente que junto con lamentar esta situación, también queremos condenar muy enfáticamente los hechos de violencia, lo dijo ayer la Ministra Toá, las bombas Molotov son un arma con un potencial destructivo, de generar daño, de llegar incluso a quitarle la vida a una persona. No solamente es inaceptable su uso en general, sino que en particular dentro de los espacios educativos que deben ser considerados como espacios protegidos. En ese predicamento hemos estado trabajando desde hace ya bastante tiempo con la Subsecretaría de Educación, con el Intersector. Ha sido un esfuerzo principal, y quiero destacarlo, de la Municipalidad de Santiago y particularmente del equipo de gestión del INBA. En este sentido, yo quiero ser también enfático en señalar, y eso lo veíamos a través de los resultados de la propia Superintendencia de Educación, donde podemos considerar que en el último tiempo hemos reducido de manera significativa los hechos de mayor connotación. Si del año pasado tuvimos tres episodios de violencia importantes, significativos, este año llevábamos cuatro. Queremos llegar a cero. Pero evidentemente esto es un proceso que está en curso, y la disminución de esos datos no son casuales. No ocurrieron por arte de magia, ocurren porque hay acciones que se despliegan, y en eso queremos ser no solamente enfáticos, sino también queremos llamar a la responsabilidad de la sociedad respecto a cómo abordan estos temas en la discusión pública. También nos parece muy relevante señalar que las acciones de violencia como las que hemos visto no tienen ni pueden ser legitimadas como acciones de movilización social, porque detrás de esto no hay demandas, no hay objetivos, no hay rostros. En esto quiero ser categórico. Una cosa es la movilización social legítima en cualquier estado de derecho, otra es legitimar las acciones de violencia cuando estas son sin sentido, sin propósito, sin orientación, y provocan además el daño que estamos evidenciando hoy por hoy. Del mismo modo, también creemos que los adultos tenemos un rol en general que cumplir con este proceso. No lo digo a propósito de este caso en particular, lo digo en general. Los adultos tenemos una misión, que es formar las nuevas generaciones. El sistema educativo tiene un propósito, sin duda, pero acá hay un problema mucho más grueso, más general, que tiene relación con la dimensión más social, con el papel de las familias en los procesos formativos. Nosotros queremos ser enfáticos en que todos los adultos tenemos la misión entonces de trabajar por construir una sociedad libre de violencia, donde la resolución pacífica de los conflictos sea la forma en que moderamos y modulamos nuestro accionar en el que ponemos en valor, en definitiva, la democracia. Y qué más importante hacerlo que a un par de días de iniciar el torneo electoral municipal y de gobiernos regionales. Creemos que hoy más que nunca tiene sentido poner en valor justamente la forma de resolver las diferencias a través de los mecanismos pacíficos y a través de las vías institucionales. Y en eso todos los adultos tenemos un rol. Padres, madres, apoderados, docentes, asistentes de la educación, equipos de gestión, tanto locales de las escuelas como también de las administraciones. Y por cierto, el Ministerio de Educación. Y no solo el Ministerio de Educación, sino que la institucionalidad completa, incluyendo el Parlamento. Por lo tanto, hacemos un llamado a que podamos unir esfuerzos en esa dirección, porque creo que lo que ha ocurrido en esta ocasión no solamente es intolerable, sino que además no puede volver a repetirse. Dicho eso, hemos tenido una reunión de coordinación donde hemos buscado de manera operativa establecer líneas de acción para atender esta problemática en el corto y en el mediano plazo. Hemos identificado al menos dos dimensiones o tres dimensiones que son relevantes a considerar en esta coordinación. La primera tiene relación con toda la contención y el trabajo psicosocial y emocional que debe ocurrir con las comunidades. Y cuando hablo de esto, nos referimos a que vamos a tener una primera intervención que está planificada, que ocurra a través del Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Educación, a través de los programas que dispone el Ministerio de Salud para la atención en contextos de riesgo y emergencia. Y en el caso del Ministerio de Educación, a través de Junaev, con las DAPS, que son los diagnósticos que se hacen especialmente para la prevención de riesgo psicosocial, a través de Junaev, como decía recién, del programa Habilidades para la Vida. Esta va a ser la primera respuesta en la que vamos a intervenir en el establecimiento educacional en particular. Eso es algo que se va a hacer en coordinación con el establecimiento y la municipalidad, evidentemente, además del trabajo articulado con la subsecretaría de la niñez. Del mismo modo, se está considerando en este eje de trabajo la intervención más profunda en materia de convivencia educativa. Este es un trabajo que va a correr por cuenta del Ministerio de Educación a través de los equipos de convivencia de la División de Educación General, el cual también ya se encuentra trabajando y preparando esta planificación porque se va a hacer una intervención ad hoc a la situación del INBA y, por tanto, van a devenir en la generación de instrumentos específicos que tienen relación con la situación del INBA. Todo esto se va a programar operativamente en una reunión que va a ocurrir coordinada por la Seremi de Educación a las once y media de la mañana del día de hoy para poder hacer las coordinaciones necesarias tanto con la municipalidad como con el establecimiento educacional. Por otro lado, está la dimensión en materia de seguridad. Por eso hemos tenido también la presencia del delegado presidencial regional donde vamos a reforzar, obviamente, todas las condiciones de seguridad de los entornos de los establecimientos educacionales, en particular del INBA, de cara al retorno a clases que debería ocurrir ya a partir del día lunes, toda vez que las clases se encuentran suspendidas en el INBA por el día de hoy y el día de mañana. Esta es una medida excepcional que hemos tomado precisamente a propósito de la situación de riesgo que se provocó el día de ayer, excepcional porque obviamente a nosotros siempre nos duele tener que tomar una decisión de esas características, pero no están hoy las condiciones para que esa comunidad educativa continúe. El riesgo es demasiado alto como para continuar como si aquí no hubiese ocurrido nada. Y es por eso que estamos trabajando en todas estas condiciones de preparación previas al retorno del día lunes. Obviamente esto implica un trabajo profundo, extenso con las comunidades educativas. El día de ayer me tocó, junto a la ministra Aguilera, estar en establecimientos de salud, conversar con alguna de las familias de los niños y niñas de los niños afectados. Y la verdad es que se requiere de un apoyo y de un trabajo importante con ellos. Ha sido bastante impactante para todos nosotros y la conmoción que tienen hoy día los familiares de los estudiantes afectados es importante. Por eso que lo primero es que hoy día estamos concentrados en esa emergencia, en que los estudiantes salgan adelante en su estado de salud, en que podamos ayudar a la familia a sobrellevar esta situación que es extremadamente delicada. Al mismo tiempo estamos planificando el retorno, estamos planificando cómo vamos generando las condiciones para trabajar con las comunidades, para retomar lo antes es posible las características académicas del trabajo. En ese sentido también estamos a disposición de la municipalidad y del liceo de trabajar administrativamente en todo lo que corresponda, con los cierres de año, las calificaciones, todo lo que implique generar las condiciones para que el adecuado cierre del año escolar 2024. Y por otro lado también asegurándonos de las condiciones de seguridad y materiales que deben darse para efectos de esta normalización. Eso implica también que estamos disponiendo recursos para la inversión de infraestructura, es decir, hay que reparar lo dañado para que los baños estén habilitados. También la superintendencia está atenta a las colaboraciones con el sostenedor para efectos de la fiscalización y también el cumplimiento normativo, entre otras medidas. Es decir, aquí tenemos todo el aparato educacional a disposición de actuar para poder resolver cuanto antes esta crisis superarla con la comunidad a través de los aparatos institucionales que están diseñados para esto, con las herramientas y los recursos que se han dispuesto para esta situación. Vuelvo a reiterar, estamos frente a un hecho lamentable que nos llena de dolor. Es un dolor que afecta no solo a la familia, aunque principalmente a la familia, afecta a una comunidad educativa completa, afecta a un sistema educacional completo, afecta al país. Esto es un daño a un patrimonio fundamental de nuestra patria, que son nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas. Pero también estamos frente a un hecho que no puede ser tolerado. No hay ninguna razón para justificar el uso de armas incendiarias. No hay ninguna razón para justificar la violencia. No hay ninguna razón para calificarla como movilización social, toda vez que incluso detrás de esta acción ni siquiera hay demandas. No hay rostros, no hay propósitos. Por lo tanto, también quiero hacer un llamado a que no validemos estas acciones sin sentido, estas acciones irracionales. Y señalar, obviamente, que todo esto es materia de investigación. La Fiscalía está trabajando en esto. El día de ayer estuvo todo el día desplegada la investigación, en entrevistas, en análisis, en recoger antecedentes. Por lo tanto, no nos vamos a referir en particular a esos detalles. Eso es materia de investigación y, por tanto, está en manos de la Fiscalía. Y esperamos que la Fiscalía pueda profundizar todo lo que sea necesario, encontrar todas las responsabilidades y ojalá que eso sea en el menor plazo posible. La palabra del Ministro de Educación va a hablar el delegado presidencial. Lo escuchamos y de ahí comentamos. Primero, quiero transmitir que estos hechos, efectivamente, son de la máxima gravedad. Son intolerables y, en ese sentido, vamos a trabajar activamente con el propósito de que se determinen todas las responsabilidades que hay detrás de estos hechos. Y es por ello que, en la misma jornada de ayer, en comunicación, en coordinación con la Ministra del Interior, hemos resuelto la presentación de una querella criminal contra quienes resulten responsables de los hechos ocurridos. Dicho eso, evidentemente, hoy nuestra principal preocupación radica en la situación que afecta a los estudiantes, a los heridos. También había un par de adultos heridos y están en una condición de bastante menor complejidad. Y por eso es que el foco está puesto en los estudiantes, en sus familias. Vamos a tener un plan permanente de acompañamiento con el propósito de enfrentar el impacto emocional y, para qué decir, el impacto en materia propiamente de salud que esto implica. Adicionalmente, tal como ha dicho el Ministro, vamos a trabajar colaborativamente y, en ese sentido, desde la delegación hemos coordinado con todas las seremías que corresponden con el propósito de ponernos a disposición de la comunidad para restablecer un espacio de encuentro, de convivencia de las comunidades educativas que permita ir progresivamente retomando sus actividades. Y, finalmente, como lo dijo el Ministro, en materia de orden público, por supuesto queremos que hechos de esta naturaleza no se repitan, ni de esta naturaleza ni otros de orden público que afecten la convivencia, que afecten el funcionamiento de las actividades académicas y, por cierto, del normal funcionamiento de la ciudad. Y, en ese sentido, vamos a seguir trabajando en un plan preventivo con el propósito de minimizar alteraciones, afectaciones al orden público. Quiero, en ese sentido, también insistir en algo que dijo el Ministro. En materia de orden público, el INBA había tenido, la verdad, una evolución extraordinariamente favorable que hemos agradecido y que hemos valorado porque ha habido un trabajo al interior del establecimiento que se tradujo en una disminución muy significativa de afectaciones del orden público de mayor envergadura y, en particular, de hechos violentos. Y, en ese sentido, vamos a seguir trabajando con todos los establecimientos con el propósito de minimizar hechos de esta naturaleza, sin perjuicio, lo cual, por supuesto, si se llegasen a producir, tenemos que ser capaces de responder de manera adecuada, de manera proporcional, de manera justa, pero muy especialmente resguardando la seguridad de las personas, incluidos los propios manifestantes, pero también del resto de las actividades de la ciudad. Y, en ese sentido, hemos establecido una mesa de trabajo permanente, de coordinación, para enfrentar los temas relativos a las familias y el acompañamiento a las comunidades educativas y, por supuesto, en materia de orden público. Y escuchamos, entonces, las palabras de Gonzalo Durán, delegado presidencial. Entonces, bajemos un poquito lo que acabamos de escuchar ahí, tanto el delegado presidencial como el ministro de Educación, por supuesto, condenando los hechos de violencia que no se justifican, como no se justifican bajo ninguna circunstancia, ni tampoco como manera de manifestación, para que quede bastante claro. Pero sí, eché de menos ahí, me imagino que va a venir en las preguntas. Una mayor condena a los adultos. Acá señalaban que hay adultos responsables detrás de lo que está pasando. Habían acusaciones incluso que eran los adultos o apoderados los que pasaban, los aceleradores. Ahí creo que, más allá de la querella criminal, para buscar a los responsables, hay que ir tras esos adultos o esos apoderados, que son los que incentivan y justifican la violencia. Y otra cosa que me llama la atención, que me imagino que también va a venir en las preguntas, es ¿qué pasa con el colegio? ¿Dónde estaban los protocolos de seguridad? ¿Dónde estaban los extintores? Con suerte hubo un extintor que agarró un alumno y no había ningún adulto responsable tratando de apagar el incendio que estaba sucediendo en un baño, donde resultan 12 personas heridas de gravedad, donde tenemos 5 niños en riesgo vital, o sea, una situación súper grave. De eso tampoco se habló y me imagino que van a venir en las preguntas. Me acuerdo lo que se comentaba el día de ayer, no había extintores, algunos jóvenes tuvieron que ir a la piscina para apagar las llamas, no todos estaban siendo partícipes de esta situación que genera el estallido, los auxiliares no abrieron las puertas. La jornada educativa de ayer terminaba a las 11 de la mañana, esto tenía que ver con la salida y despedida de los cuartos medios, y ahí había petardo y entre medio también estaba la otra situación de la creación de bombas monotov. El ministro Cataldo ayer dice, esto es sin precedentes, no estábamos preparados, no logro entender cuándo se refiere en algo sin precedentes, claro, no de esta magnitud, y menos aún cuando dicen no estábamos preparados, o sea, significa que históricamente aquí, lo que ha pasado en el Instituto Nacional, en el INVE y otros tantos lugares, a nadie le importó, no estábamos preparados, esa es la respuesta que nos dan. ¿A quién vamos a escuchar ahora? Perdón. Al director de Educación Municipal lo pasamos a escuchar. En el año 2019 no hay más de, entre cancelaciones de matrícula y expulsiones, como las sanciones más gravosas por faltas cometidas, no hay más de 10 casos. En el periodo que va de mayo de 2022 a septiembre de 2024, tenemos más de 50 casos de sanciones gravosas, que han sido dolorosas, sin duda, no es el propósito del sistema escolar, no es estar generando expulsiones ni cancelando matrícula, pero eso significa que hemos abordado las faltas, hemos abordado las faltas, no hemos mirado para el lado, muy por el contrario, nos estamos haciendo cargo de eso, y creemos que ese es el camino que hay que seguir desde el punto de vista de lo escolar. También nosotros, como municipio, hemos presentado, entre 2022 y a la fecha, al menos 17 querellas criminales por hechos de violencia de este tipo, que como muy bien lo dijo el ministro, no tienen que ver con demandas ni petitorios estudiantiles, y quienes así lo han planteado, lo que han hecho finalmente es confundir a la opinión pública. Estos hechos de violencia no tienen un propósito, son simplemente expresiones de juveniles, expresiones de miradas anti-sistema, le podemos poner el nombre que queramos, pero son expresiones inaceptables en el contexto escolar, y frente a eso no puede haber ninguna duda ni relativización de parte, primero de los profesionales que trabajamos, técnicos auxiliares que trabajamos en el sistema escolar, y en segundo término de las familias, y por cierto también de los propios chicos, que a veces ponen en riesgo incluso su propia vida, y ciertamente la de los demás. Entonces, ¿por qué señalo esto? Que hemos presentado, por ejemplo, por dar un ejemplo, estas 17 querellas que yo señalo, algunas de ellas tienen que ver efectivamente con el internado en periodo 2022-2023, hemos colaborado con la Fiscalía en lo que nos ha solicitado, y de hecho hay procesos que han llegado a condena en este periodo, por hechos de violencia de este tipo. Señalo esto porque nosotros como municipio tenemos la expectativa que esta situación, esta tragedia que ha ocurrido en el día de ayer, con 35 chicos afectados, de manera grave muchos de ellos, va a significar un antes y un después. Aquí se requiere no solo la operación de lo escolar, que es lo que nosotros estamos haciendo y lo que podemos hacer con las herramientas que tenemos, y lo que corresponde que hagamos, porque somos educadores, no somos policía, no somos fiscales. En esa línea, como digo, tenemos la expectativa que este va a ser un antes y un después. Y quiero señalar que el año 2022, en octubre, en reunión con el Ministerio del Interior, la alcaldesa Irací Hasler solicitó al Ministerio que pudiera intermediar con la Fiscalía Nacional para que se nombrara un fiscal de dedicación prioritaria exclusiva para abordar estos hechos de violencia singulares que ocurren en establecimientos de Santiago, pero también de Providencia y a veces también en otras comunas. Luego, el 7 de agosto del 2023, la alcaldesa Hasler volvió a reiterar esta solicitud, pero esta vez en reunión directa con el Fiscal Nacional Ángel Valencia. En el día de ayer, el alcalde de su progante, Claudio González, de la Municipalidad de Santiago, se comunicó con el fiscal Ángel Valencia y le planteó que seguíamos nosotros creyendo que esto es una necesidad imperiosa, más en este momento, y el fiscal se comprometió a que efectivamente eso va a poder ocurrir. Tenemos la expectativa de que efectivamente, insisto, esto sea un antes y un después, porque en este tipo de hechos no solo podemos hablar de lo que hacen los jóvenes, tenemos que pensar que efectivamente hay personas que también, por distintas razones, están o incentivándolos o haciendo la vista gorda con respecto a las cosas en las que los chicos se meten y que pueden tener los resultados que vimos ayer. Nosotros no queremos y vamos a trabajar y vamos a seguir trabajando porque esto no vuelva a ocurrir ni ocurra en ninguno de nuestros establecimientos educacionales y ojalá en ninguna parte del país. Por eso este es el momento imperioso en que como sociedad chilena, lejos de cualquier cálculo o posición mezquina, tenemos que hacer que los órganos del Estado, el aparato público y el sistema escolar actuemos, operemos. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Agradecemos profundamente la reunión a la que hemos sido convocados por el Ministerio de Educación para la coordinación con la delegación presidencial, con quien también hemos estado permanentemente coordinados, con la Seremia de Educación, ciertamente, la Seremia de Salud, en fin, los distintos órganos del Estado que están hoy día no solo colaborando en esta emergencia, sino que venían ya también muchos de ellos colaborando en coordinación para prevenir y evitar que se produjeran hechos como estos. Aprovecho también de agradecer a carabineros, agradecer a bomberos, al personal de salud. Sin la colaboración expedita que tuvimos en el día de ayer, probablemente tendríamos mucho más que lamentar de lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en este momento. No podemos olvidar, y lo dije al inicio, que el foco en este instante es la recuperación de nuestros estudiantes. Y, por último, quisiera, antes de darle la palabra a la rectora María Alejandra Benavides, quisiera destacar el tremendo trabajo del equipo directivo del internado, pero también de su comunidad, comunidad que hoy día está profundamente golpeada y consternada, con justa razón. Pero agradecer ese trabajo que ellos han venido haciendo, que es un trabajo franco, de apertura, de diálogo. No ha habido ninguna demanda que los estudiantes hayan querido plantear, carta, petitorio que hayan querido levantar ante la rectoría y también en colaboración nosotros con ellos hacia el municipio, que no haya sido atendida, que no haya sido conversada. En este periodo se han hecho inversiones, mejoras. Ayer el presidente de los exalumnos, una persona que no tiene que ver directamente con el mundo profesional nuestro, digamos, no está a cargo. Él recordaba en un programa radial toda la cantidad de cosas que estamos haciendo, con apoyo ciertamente de muchas entidades, entre ellas los exalumnos del internado, que estamos haciendo en este periodo, en términos de mejorar la iluminación, de mejorar los baños, las salas, el propio internado mismo. El año pasado teníamos 40 internos y hoy día tenemos 100 internos. 9 de la mañana con 4 minutos de vista.